La competencia Con alguien más que yo, podemos ir con la competencia No, es que al final Sí, qué raro que Pantera se quiera meter en... Jefe, buenas tardes Buenas tardes, señor Jefe, me parece muy mal De que le estemos dando cabida a una postulante Que quiere salir a flote A base de la imagen de Mario Barren Mario Barren es parte de nosotros Es un combatiente Señor, discúlpeme, señor Señor, discúlpeme que lo interrumpa Yo no voy a permitir que usted diga eso Cuando yo he convocado a la señorita a combate Está bien, perfecto La señorita tiene que ganarse el derecho A ser conocida Tiene el derecho De competir para que se pueda ser conocida Y por eso está aquí, señor No, pero si se está viendo Que está buscando discusión Está que le busca la boca a Mario Y ahora, ahora Señor, el señor Barren se ha ido Porque le dio la gana de irse, señor No, 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 no es así, jefe ¿Cómo que no, señor? Mario Barren se está yendo Porque no se siente cómodo con ella aquí Por precisamente Ella tampoco está incómoda, señor Pero creo que es una cuestión de los dos Yo no creo que sea una bonita experiencia Para Stephanie Lo que está pasando ahorita Para ninguno de los dos Creo que se sienta contenta la señorita Yo no creo que es por la culpa de uno El otro, por no ser que yo se va Me parece que la están atacando mucho, Stephanie Yo creo que Mario y ella tienen sus motivos Sus razones por cual pelear Yo creo que ya lo van a conversar Y yo creo que atacarle en este momento En el cual ella estaba compitiendo Ha pasado por un casting Y está tratando de dar lo mejor de ella O sea, ponerse en ese plan con ella Creo que ya no viene el caso, ¿no? Dejarla Las cosas se van a arreglar tarde o temprano Yo creo que ella es una chica que va a demostrar Realmente cómo son las cosas Así que nada Decirle que se dejen de lado las peleas Dejen a que compita Me parece muy acertado Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sheila Problemas que tengan Bueno, se irán solucionando Pero acá se vienen a competir Y cada uno que compita Ahora, lo que yo quería preguntarle Stephanie es una cosa Porque justo ella dijo Algo de que poco a poco Se están dando cuenta Que tal vez Tiene que ver con esto que dijo Zumba Que tal que En algún momento se escuchó Que supuestamente tú estabas utilizando a Mario Para hacerte conocida Particularmente yo no creo que sea así Yo creo Señor Díaz Yo no creo Sinceramente yo no creo que sea así Señor Díaz Dígame jefe La señorita Bania que se pare adelante Por favor A ver, Bania No sé qué pasa A ver, Bania, a ver Señorita, apúrese No tenemos todo el tiempo ¿Qué pasa con Bania jefe? Sí, para competir Señorita, ¿de qué se burla? Me hizo una broma pantera jefe Así es muy gracioso el señor ¿Y cuál fue la broma? Comuníquenos Cuéntenos para todos Para reírnos Y lo que pasa es que si estamos hablando algo serio acá Que el resto de atrás esté bromeando con cualquier cosa Uno puede pensar lo que sea Y podemos pensar que se están burlando De las personas que están acá presentes Es una falta de respeto Y no es la primera vez que lo hace, señorita Cuéntenos, cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Qué cosa le dijo? Queremos reírnos No, no, no Le estamos Perdón, Suma Pero le están preguntando a Bania ¿Qué pasó, Bania? Una broma, nada más Cuéntenos, por favor ¿Tiene que hablar algo con Stephanie? No, no, no Entre Pandera y yo Muy bien, entonces habrá que creerle No, no, señor La próxima vez que todos estén aquí Un tema, señorita, tiene que respetar Así es Muy bien, jefe ¿Podemos ir con la competencia de una vez? Por favor, señor Gracias, jefe Ya, este Acá se ve quién es bueno, quién es malo Compitiendo Y los problemas que tengan pareja Lo que pase, lo que haya pasado Se irá solucionando La sensación que te da es que obviamente Hay personas que piensan como Zumba Y hay personas que piensan como Shailan Así es Particularmente piensan que es un problema de a dos Así es Así que vamos con el Saltarín Vamos Llegitito Vamos Más atrás, chicos Vamos con la competencia Chicos, todos atrás, por favor A este lado no puede haber absolutamente nadie Ni del rojo ni del verde Para el otro lado Aquí se define, señor La competencia que quedó empatada el día viernes Este... Chicas Para allá Vamos Atentas, vamos Pregunta 3, 2, 1 Combate ¿Cuál es la ciencia que estudia las vías urinarias? La urinología No Vaya Pasa, directo al urinario Perfecto Vamos a comprar la ama ¿Cómo se dice en inglés estrella? Estar ¡Esa! Vaya para atrás Vaya para atrás Es el turno de Tiki Tango Vingues ¿A qué siglo corresponde el año 1812? Al siglo... 19 Bien Vaya para atrás Vaya en pechitos, muy bien Más rápido ¿Qué significa la frase quechua? Ama aquella No seas flojo Vaya para allá Encima de Zumba Uy, Dios santo Discúlpanos, ¿ah? Ahora Ama... Ama aquella En el tema de Miguel Arce Encima, encima No, así no vale Venga por acá, Mónica Tremendo rodillo Tienes que hacerlo exactamente igual Tienes que caer encima de Zumba Zumba No se te ocurra voltear Tres Dos Uno Combate Está gracioso Zumba Tres Dos Uno Ya Vamos, Mónica Vamos Vamos Es el turno de Antonio ¡Ale! ¿Cómo se llama El canino de Rosa Bulldog Que ayuda a Piolín? ¿Cómo? Perdón, voy a repetir ¿Cómo se llama El perro de Rosa Bulldog Que ayuda a Piolín? Tom Vaya para allá Encima, Mónica Vamos Señorita, tiene que irse encima Vamos, Pavón Corte de rabo y oreja Vamos, que va de frente ¡Es espacio! Vamos, sí Es el turno de Alejandra Maygorria Según el cuento ¿Qué parentesco tenían los hermanos Hans y Gretel? Hermano Eh, vaya para atrás Pregunta calciosa Vamos a Stephanie ¿Cómo se dice? Estrella en inglés No, mentira ¿De qué color es la bandera de Marruecos Y cuántas estrellas tiene? Roja Y tiene una ¡Bien! ¡Bien! ¡Junto! Uy, no Uy, del santo Tres horas y media con la china Vájate, porque es lo único que te queda Vamos ¿Qué porcentaje de la sandía Es agua? Eh, el 100% ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo va a ser el 100%? Con señorita Mira, ¿sabes qué? Tú tienes que lanzarte ¿Ya? Vaya para allá Pero quiten la colchoneta Para que caiga de cabeza ¿Ya? Sí Renzo ¿Qué porcentaje de Giorgette Echela? 100% La respuesta era 90% Vamos ¡Cupolam! ¡Cupolam! ¿Cuál es el nombre de la mascota De los Juegos Bolivarianos Lima 2012? Eh, Mascatiña Vaya a la camiña No, santo Chankera a la chiniña ¡Oh! La mataron con la china Es el turno de Cristiano Cristiano, te van a votar Te van a votar en la casa Más rápido ¿Cuánto es 5 por 6 por 8? 5 por 6, ¿por qué? 5 por 6 por 8 Eh, 2.400 ¡No! ¡240! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, pechitos! ¡Vamos! Mira, no te hagas el sufrido, ¿ya? Salte de manos ¡Oh! ¡Tic, tic, tac! ¡Vamos! ¿Cuál es la última letra del abecedario? Z Bien ¿Cuál es el único mamífero que huela? Un cílago Bien Completa la frase Cuando el río suena Es porque piedras traen Bien ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! Muy tarde, señorita No tomarás el nombre de Dios en van Santificarás las fiestas Los raves para tu madre No matarás ¡Pate, salte, salte! ¡Oh! Ya Ale No sé cómo Pero tiene que llegar al cuello de Stephanie Sí Vamos Y de cabeza Pregunta ¿Cuántos faraones gobernaron en Egipto? ¡10! ¡No! ¡11 por 1! ¡Vaya para allá! ¡Vamos! ¡Concéntrese! Dios santo ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¿Cuántos? ¡Seis correctas, señor! ¡Seis preguntas correctas para el equipo rojo! Así que ¡Ven! Salgan rápidamente porque es el turno del equipo Verde Vamos chicos, a sus posiciones Chicas, para este lado, por favor Vamos con las preguntas ¿Quién comienza a Piolín? Israel, Israel, Israel Llegas a Piolín Seco Es el turno de la Beba Dreyfus 3, 2, 1 Combate ¿En qué país europeo se creó el fútbol? España No, vaya En Inglaterra Vaya, vaya, Israel El turno de Diana ¿Cuántos eran los hermanos Ayer? ¿Los hermanos qué? Ayer Dios santo ¿2? No, 4 Vaya Bayar Bayar ¡Oh! Vamos, Miguel En Dragon Ball Z ¿Cuál es el nombre del villano de color verde? Cel No, Piccolo Vaya Cel es lo que usa para llamar Vamos Después de Chape, la otra vez ¡Oh! Cel es lo que pasa pidiendo el señor Miguel Oye, sería bueno preguntarle a Diana ¿Cómo se siente? ¿Qué tal todo ya? Muy bien Mira, mira, mira Ahí está en la rep Este se acomoda ¿Tú crees que está en su ¿Tú crees que está en el capamento de Zatapampa, no? ¿Tú crees que está en su carro? ¿Qué cosa? Vamos Vamos Va a ser el turno de cita ¿Cuál es el nombre de los tres integrantes de los Jonas Brothers? Coma, coma, coma Coma, coma Pero una que salte Come, come, come ¿Cuál es el nombre de qué? ¿Ya me has escuchado? No, no te escuché ¿Cómo se llaman los Jonas Brothers? Los hermanos Jonas ¿Sabes? Vaya para allá Salta, meta, salta Vaya Despacita, despacita Despacita No se meta con la juventud de Patricia Alquinta, señor ¡Ja, ja, ja! ¡Es igualito! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la cara no se tire! ¡Vamos a un corte comercial! ¡Y ya mismo se fue el cacharro! ¡Oh, santo! ¡Tombates! ¡Vacán! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Vacán! ¡Vacán!